Música Esto es de Mochila por el Mundo, transmitiendo desde Ciudad de México y mandando un saludo muy especial a nuestros primeros y muy fieles seguidores Iraíz de San Luis Potosí, Lilia Flores Alegría, Mar Valeriano de Bolivia, Ada Maritza y Andrea Lagos Muchas gracias por estar al pendiente, síganle dando like, compartan nuestra página y seguimos aquí en Ciudad de México, esto es de Mochila por el Mundo